El profeta anda solo, no se mezcla con el pueblo. Yo hablo de la privacidad, de tu cuidar tu oído espiritual. Lo primero que se te contamina a ti, cuando tú tienes un llamado de parte de Dios en el ministerio profético, es tu oído. El diablo no busca contaminar tu carne, sino tu oído. Porque si contamina tu oído, contamina tus emociones y tus sentimientos, y llega a lo más profundo de ti. Y esas raíces que hay en el almacén, sean para bien o para mal, que estén sanas o sean enfermas, son contaminadas a través de lo que tú oíste de parte de los demás. ¿Por qué te digo que no son profetas? Porque la mayoría son egocentristas. ¿Cómo no le vamos a llamar profetas? Y se combinan con los pastores. Si antes de predicar tienen que hablar con el pastor, y el pastor le dice, ven porque tengo un problema en el iglesia y quiero que tú me hable de tal tema. Y tengo a tal y tal persona que está pasando por este problema, y te presentan los empresarios, y luego van a lactar y dicen, Dios llama a fulano de tal y al empresario de la iglesia. ¿Cómo no le vamos a llamar profetas? Eso no es donde ciencia. Eso no es discernimiento de espíritu. Eso no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer. Verán en estos días, si no es mucho, que Dios lo va a exhibir, pero hasta con las patas rotas, en accidentes de carro, en accidentes de vehículo. Y Dios lo va a poner en una cama, para que entonces en esa cama, desde su dolor se arrepientan y oyen la voz de Dios. Y estoy profetizando ahora eso. Estoy profetizando de parte de Dios. Gente que se ha proclamado como profeta, Dios lo va a poner en cama. No por una enfermedad, en accidentes de vehículo. Negocio con lo de Dios en el altar. Así cual quiere profeta.